Amor Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Te amo Y me iré Amor Amor mío Pero esta noche Ay, ay, ay Pero esta noche La paso contigo Esta noche Amor Amor mío Pero Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche Amor mío Amor mío Amor mío